¿Te das cuenta? Mi hijo no quiere vivir conmigo. Margarita, lo que él no quiere es vivir en esta casa. Y francamente, yo tampoco querría vivir aquí para siempre. Tu hijo te adora, pero tú haces algo que no sientes y él lo intuye. ¿Y ahora qué hice? Margarita, te lo dije cientos de veces. Le niegas a su papá y se lo cambias por otro. Y él sabe que hay algo que está mal. ¿Y qué quieres? ¿Que le diga que Ignacio es su papá para que Chantal lo mate? ¿Que mate a quién? A Ignacio. Chantal está armada. Yo misma vi la pistola, ella me la enseñó. Se hasta me apuntó y todo. ¿Chantal quiere matar al doctor? Sí. Yo pensé en decírselo a Ignacio, pero... no sé lo que pueda pasar. ¿Y tú crees que es capaz de hacerlo? Sí, Chantal es capaz de todo. Y yo no sé cómo hacerle para que su vida no corra peligro. Margarita, no te dejes extorsionar por esa buena para nada de Chantal. ¿Tú crees que es tan fácil matar a alguien? Para mí no. Pero para Chantal. Ve ahorita mismo al cuarto del señor Ignacio. Le dices que lo amas y que quieres casarte con él y que quieres tener muchos más hijos con él. Estás loca. Ay, no, porque habló la señorita Cordura. Tienes razón. ¿Vas a ir a decirle que quieres casarte con él? No. Le voy a decir que Chantal está armada y que amenaza con matarlo. ¿Qué quieres? ¿Puedo entrar? No. ¿Qué quieres? Quiero que le reza a la Virgencita de Guadalupe para que le consiga el milagro de que no me case con su hermano. ¿Me estás dando una esperanza? No. Le estoy contestando una pregunta que usted me hizo y yo no le pude responder. No te entiendo. Primero le dices a Frijolito que va a vivir aquí. Luego vienes conmigo y me dices que le reza a la Virgencita para que no te cases. Ponte de acuerdo. Tienes razón. Mira, si quieres volverme loco, ya lo lograste. ¿Sabes qué? Se terminó el juego. Es que yo no estoy jugando. Y la señorita Chantal... tampoco juega. ¿Con qué? ¿Con qué qué, señor? ¿Ves? Ahí está el jueguito de nuevo. ¿Crees que soy tonto? Empiezas a decir algo y luego te callas. ¿Sabes qué? Se terminó. ¡Basta! Se terminó. Llegó la hora de irme de nuevo. Te vas a ir solo. Te vas a decir que... me regreso a Los Ángeles. ¿Te regresas? ¿Cómo que te regresas? Me voy. ¿Cómo que te vas? Sí, Chantal. Me regreso a Los Ángeles. No va a haber boda doble. Yo no me quiero casar. Después de cenar, me los mandas directito a la cama. Si no, mañana no se despiertan para ir a la escuela. ¿Me vas a seguir diciendo lo que tengo que hacer todos los días? ¿O vas a confiar en mí? Discúlpame, tienes razón. ¿Y tú por qué tienes esa carita? Frijolito, tu tía Rosita te hizo una pregunta. No quiero. ¿No vas a comer? ¿Que no tienes hambre? Te vas a la cama sin cenar. Margarita. Tú no te metas, Rosita. Vete a lavar los dientes y a la cama. Ándale. Ándale, ándale. Mamá. Vente, Frijolito. Vámonos a lavar los dientes juntos. ¿Qué hiciste? ¿Te volviste loca? El niño quiere manejar mi vida y yo soy su mamá. Se acabó, Rosita. Se acabó. Estás muy equivocada. Yo creo que mejor los dejo solos. No, Francisco. El que se va soy yo. Lo siento, Chantal. Pero tú sabes que no me quiero casar contigo. Y quiero dejar de ser el tonto. No, no eres tonto. No para mí. Por favor, Ignacio. Perdón, Chantal, pero no soy feliz. Nadie en esta casa es feliz y es por mi culpa. ¿Qué sentido tiene que me quede? ¿Y el hospital? ¿Y los niños? ¿Y los pobres? Tu ayuda a los pobres. Ellos te necesitan. Por favor, Chantal. Hay doctores mucho más buenos que yo. Ahora, si me disculpan, los dejo. Aunque seas mi madre, no tienes ningún derecho a decirme que descuidé a mi hijo. Pero soy su abuelita. Y sí lo descuidaste. Si te hubieras puesto a pensar un segundo antes de hablar, nunca le hubieras dicho que ese niño va a vivir en la casa esa. Doña Marjalina, déme el pido de la uno. Aquí está, Juan. Oiga, ya por ese golpe de la tres que ese tipo es más enfadoso que un chango en la nuca. Sí, ya está saliendo. ¿Por qué nadie entiende que me quiero casar con Francisco para que mi hijo tenga un futuro? ¿Por qué mientes? No te vas a casar por amor. Quieres huir de Ignacio. Ya me cansé de repetírtelo. ¿A ti no te importa que hayan abusado de mí? Ya, Margarita, ya. A mí lo único que me importa es tu felicidad y la de mi nieto. Hoy estaba llorando porque no quiere ir a vivir ahí. Pues él va a ir a donde yo le diga. Eso es lo que tú crees, ¿eh? Yo soy su abuelita. Y no es tan sencillo que me separes de mi nieto. Mamá. Mamá, ¿qué dijiste? Mamá. Buen provecho y disfruten la receta secreta de Doña Evangelina. Juan, aquí está el pedido del pesado de la mesa tres. Bueno. Margarita, ponte la pila que ya vamos a empezar el show. ¿Crees que no me voy a llevar a vivir a mi hijo a la casa de Francisco? Antes tendrás que matarme. Sí, antes de que yo permita que mi hija sea infeliz toda la vida. No te metas, mamá. Ya no soy la estúpida Margarita. Claro que no, ya no eres la estúpida. Ahora eres la sorda inconsciente Margarita. Eh, Margarita. Vicente. Sí. El show debe comenzar, ¿no? Ah. ¿El que avisa no es traidor? No entiendo qué significa la frase, Ignacio. La frase significa que te estoy avisando de algo que voy a hacer. ¿Y por qué serías traidor si no me avisas? Porque soy tu hermano y juego limpio. Te enseño las cartas para que tú las veas. Tú nunca fuiste derecho a dejar de dar vueltas. Siempre empiezas a hablar de otra cosa. ¿Qué pasa? Me voy a Los Ángeles. Eso ya me lo dijiste. Sí. Pero lo que no te dije es que si puedo me voy a llevar a Margarita y a su hijo. Margarita no se va a ir contigo. ¿Por qué estás tan seguro? Porque Margarita no se va a ir con mi hijo. ¿Quieres dejarme sin mi hijo, mi hermano? No he terminado de hablar contigo. Pues yo sí. ¿Me llamaste inconsciente porque quiero hacer algo que le da un futuro a tu nieto? Hace meses que oigo que no te casas con uno ni con el otro. De pronto me dices que no te casas con los dos. Y ahora vienes y me dices que te vas a casar y que el niño se va a ir a vivir contigo a esa casa. Le quiero dar a Frijolito una casa decente y quiero que no le falte nada. ¿Y a ti? ¿Qué te faltó? Nada. ¿Y qué tiene que haber que a mí no me haya faltado nada? Yo no vendí mi alma para que tú pudieras comer todos los días y que tuvieras una casa limpia. ¿Por qué vendes la tuya? ¿Por qué? No, yo no te estoy dejando sin tu hijo. Tú nunca te hiciste cargo de él, pero ahora quieres llevártelo. No sé lo que quiero. Sé que te quiero como hermano y sé que le dije a Margarita que se casara contigo. Sí, pero ahora quieres que Margarita se vaya contigo y con mi hijo. Sí, porque creo que se vale amarla como la amo yo. Perdón por la sinceridad, pero el corazón ama o no ama. Y mi corazón ama a Margarita. Ya estás avisado. Ignacio, Margarita no sabe ver contigo. No se va a ir. No se va a ir. No se va a ir.